Garantizar la calidad de agua es uno de los principales objetivos de los talleres impartidos por el Ministerio de Salud, en coordinación con diferentes juntas directivas de agua y la municipalidad. En realidad este es un proyecto que se inicia a través de unas capacitaciones y una coordinación con el Ministerio de Salud para todas las juntas de agua del municipio y obviamente como alcaldía también somos parte de esas juntas de agua y también tenemos un proyecto de agua potable y lo que estamos haciendo es coordinar con ellos la potabilización del agua y dar alcances a lo que es servir agua de calidad. Aquí los diferentes miembros de las directivas han sido capacitados para brindar una mejor atención en sus comunidades. El manejo del agua ha sido otro de los principales temas. Estamos en el tema de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. En esta oportunidad estamos en un proceso de capacitación con todas las juntas de agua del municipio de San Francisco Menéndez y estamos en los procesos de elaboración de planes de seguridad del agua en todas las juntas de agua que administran este tipo de sistemas acá en el municipio. El Ministerio de Salud ha brindado la asesoría para que estos temas sean tratados por las juntas de agua de los lugares del municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Pues por lo más general nos han estado enseñando los programas de salud de agua potable para que la población reciba agua adecuada para el servicio de ellos, más que todo para la que toman porque eso es lo más importante, el agua que se toma uno. Hemos aprendido bastante ya que hay temas que nosotros los desconocimos y aquí hemos tenido la oportunidad de ampliar esos conocimientos y llevarlo eso a nuestras comunidades para que sea trasladado a los usuarios. Desde el pasado año se ha tenido diferentes talleres para fortalecer la calidad del vital líquido algo que es muy fundamental para los usuarios. Para Creces y Noticias, Hamilton Bárcenas.